Bueno, Intendente Rubén Eduardo de Rivarola, hoy haciendo una importante presentación acá en la ciudad de Palpalá, coméntanos de qué se trata. Bueno, lo importante de hoy es que el municipio está adquiriendo un parque automotor nuevo, un vehículo nuevo, así que la verdad que contento porque la adquisición de este vehículo va a hacer que el municipio pueda prestar mejor servicio en lo que es recolección de residuos, en lo que es levantado de maleza, poda, resto de poda y también en obra, ¿no? Así que tanto se hace falta llevar los materiales, lo que es el árido, así que la verdad que muy contento por el trabajo que vienen desempeñando todos los funcionarios y todos los empleados municipales para brindar mejor servicio a la ciudad, ¿no? ¿También significa un ahorro porque no se alquila maquinaria como los que tienes anteriores? Así es, sí, eso es lo más importante, que cada vez vamos incrementando el parque automotor, incluso, bueno, me voy a anticipar a que nosotros, o incluso hoy, hemos presentado un proyecto en el Ministerio del Interior en Buenos Aires, que ha llegado ya el sobre con la documentación, ya está recibido, así que, y eso, van a venir fondos para poder comprar una moto niveladora, que tanto hace falta para la ciudad. Así que, si Dios quiere, y en breve también vamos a poder contar con un vehículo nuevo. Así que, la verdad que nos está yendo bien, es una gestión que avanza y, bueno, creo que los resultados están a la vista de todos los palpaleños, ¿no? ¿Qué tipo de vehículo es? ¿Ya se encuentra en óptimas condiciones para su uso? Sí, este es un Mercedes-Benz, un Atego, ¿sí? Un 17-22 y la caja volcadora es nueva, ¿sí? Es recién salida de fábrica, así que, la verdad que está listo para usar y, bueno, ya a partir de estos momentos ya se va a ir a trabajar como corresponde, ¿no? Intendente, es una caja volcadora, como usted lo dijo, nueva, de gran capacidad, creo que está superando los cuatro cubos, ¿es así? ¿Se sabe cuánto? Sí, sí, no, es más, esta caja es de 10 cubos, ¿sí? Porque, obviamente, no es un camión para cargarle 10 cubos, puede cargarle 6 cubos aproximadamente por el tamaño del camión, pero hemos buscado una caja grande porque también a veces hay que transportar materiales, no solamente áridos, ¿sí? O instrumentos para llevar a las obras, así que la verdad que en ese aspecto se necesita por ahí una caja más grande o sobre todo para la maleza, ¿no? O los restos de poda que ocupan mucho espacio y no son pesados. ¿Cómo se adquirió este vehículo? Este vehículo, bueno, se adquirió con fondos municipales, ¿sí? Se ha trabajado desde Hacienda, hemos hecho compulsa de precio con varios vehículos y, bueno, este ha dado por la cantidad de kilometraje, el estado en que está, el motor está en buen estado, lo que es la transmisión y todo, en realidad, está en buen estado, cubierta, como se puede apreciar, también está en buen estado. Hoy una cubierta vale 250 mil pesos, así que la verdad que muy contento en ese aspecto porque es un camión que está bastante razonable y en excelente estado y, bueno, sí hemos comprado la caja en Buenos Aires, en la fábrica Baco, sí que es el que mejor presupuesto no ha dado.